Cada vez que te veo, se me para el corazón Y me siento verdad Si tú te sientes igual Cada vez que te veo, se me para No se ha malpensado Tú me llenas de emoción De emoción Imagínatelo Imagínatelo Enamorado de esa nena Te digo como ya no hay otra Me saca fuera del planeta Es tan bella esa nena Enamorado de esa nena Te digo como ya no hay otra Me saca fuera del planeta Es tan bella esa nena Como tú no hay ninguna Que me llena como si estuviera desaginando Me tiene vuelto, me está quedando Me tienes pensando en ti Deje ese complejo y menealo así Dale que lo estás haciendo bien, baby Noto que de lejos tú me estás chequeando a mí Es tan bella esa nena Enamorado de esa nena Enamorado de emoción Solo imagínatelo Imagínatelo Tú y yo Nos fuimos Enamorado Let's go man Desde el primer día que te conocí a ti Enamorado Tengo que capturarte sin ti y no puedo vivir Enamorado Desde el primer día que te conocí a ti Enamorado 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 De esa nena Te digo como ya no hay otra Me saca fuera del planeta Me saca fuera del planeta Esta bella esa nena Tengo que capturarte sin ti y no puedo vivir Enamorado Desde el primer día que te conocí a ti Enamorado Enamorado Cada vez que te veo se me para Otra en focao No se ha alcanzado Futurítico Straight from California T-N-Y T-N-Y A Puerto Rico Otra en focao U se está ahí Mr. K and L the producer De emoción Otra en focao Enamorado Cada vez que me enamorado Fui más futurítico Enamorado